Lanzarote Fashion Week nos va a posicionar en el mundo de la moda, en el mundo de la creatividad y del ingenio. Así presentaba el presidente del Cabildo de Lanzarote, Osvaldo Betancourt, durante esta mañana la nueva edición de la Lanzarote Fashion Weekend 2023. Cita que tendrá lugar el próximo sábado 18 de noviembre, donde se podrá disfrutar de distintas actividades relacionadas con la moda en el Islote de las Ferminas, en Arrecife. Así lo ha confirmado el consejero de Industrias del Cabildo de Lanzarote, Miguel Ángel Jiménez. 13 artesanos que van a estar involucrados y van a mostrar sus productos y lo van a poner a la venta en el día 18 de noviembre. Día en el que se podrá asistir a desfiles y charlas. Van a haber cuatro desfiles. Después contamos con una parte muy importante, una parte que parece que no, pero traemos aquí a Juan Duyos, a Mosé Inieto y Juan Carlos Pajares, que a los que tuvimos época deportiva nos dijeron que son los Iniestas, los Chaves en esta categoría. Betancourt ha pedido al sector de la moda que no deje de soñar. Pero a ustedes, al talento, a ustedes, a los diseñadores y diseñadoras, a ustedes, a todo el sector de la moda, les dijo que no dejen de soñar. Y afirma que son parte del cambio turístico de Lanzarote. Porque ustedes van a hacer el cambio del modelo turístico de Lanzarote. Además, la Lanzarote Fashion Weekend 2023 contará con la presencia de influencers locales para lograr que la moda de Lanzarote llegue cada vez más lejos.